Así que a una sola voz que se escuche en el mundo entero, vamos todos juntos, listos Te quitaron la careta, te daron en evidencia, seguro que harán historia, para ofender en las memorias Son esa cruel pesadilla, que nos quiso doblegar, y que en una sola voz, les dijimos basta ya Canta gloria el bravo pueblo, mi pueblo bravo y valiente, que ya bajo las cadenas Te tiraron a la gente, libertad para mi pueblo, que todo le arrebataron El honor a la dignidad, y eso quedó demostrado Hoy han dado rienda suelta, sin piedad a su maldad No soportan ni aceptaron, el civismo electoral El miedo se fue volando, queremos vivir en paz Te respiro un dulce aroma, con tiempos de libertad Canta gloria el bravo pueblo, mi pueblo bravo y valiente, que ya bajo las cadenas Te tiraron a la gente, libertad para mi pueblo, que todo le arrebataron Pero no la dignidad, y eso quedó demostrado Esta canción está dedicada a los que salieron a manifestar y no regresaron a casa A los que salieron y se sintieron solos A los que han sido privados de libertad por pensar distinto Está dedicada a los 8 millones de venezolanos que dijeron basta ya A los 8 millones de venezolanos que estamos en el exilio obligatorio Está dedicada a Venezuela, necesitamos un país en paz, próspero y sobre todo libre Canta gloria el bravo pueblo, mi pueblo bravo y valiente, que ya bajo las cadenas Del tirano, mala gente, libertad para mi pueblo, que todo le arrebataron Pero no la dignidad, y eso quedó demostrado Canta gloria el bravo pueblo